Cambiando de tema, tenemos que hablar de lo que ha pasado en el Brasil, lo que está pasando en el Brasil, porque el presidente de este país, Luis Ignacio Lula da Silva, ha promulgado el protocolo de adhesión con lo que se consolida que Bolivia forme parte, como miembro pleno del Mercado Común del Sur, un bloque de integración competitiva de las economías latinoamericanas. La firma del documento oficial ha sido concretada durante la edición número 63 de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que se ha celebrado en la ciudad del Río de Janeiro, Brasil, donde asistieron los mandatarios de los países miembros.